¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estamos entrando al río Trubia nuevamente. Se preguntarán por qué tantas veces al Trubia. Bueno, les cuento. Es porque es el río que me es más fácil o en el que menos tiempo gasto viajando de ida y de vuelta. Hay otros ríos en los que entre la caminata, el tiempo de tren o bus, llegar al río y volver, me gasto seis horas en transporte para pescar solo dos a un río que en auto o en coche está a 30 minutos. Y como este mes me es más fácil, estoy entrenando porque voy a participar en el Nacional Máster de Pesca con Mosca. Estoy tratando de optimizar mi tiempo y esta es la única forma de optimizarlo. Bueno, la otra es tener un coche. Vamos a ver si eso resulta. Por el momento no ha resultado. Así que vamos a armar. Esa es la razón. Vamos a armar el equipo y nos vamos a poner a entrenar. No es trucha, pero... Es mi primer pez del día. Ando un cardumen de estos. Y no quería perder la oportunidad. Estuve pescando con seca, perdí dos oportunidades acá. A pesar de que tengo un líder o bajo de línea dos veces el largo de la caña, en la caña de mosca seca tenía a vista una trucha y al caer la línea la trucha se asustó. Así que me voy a subir porque aquí se profundiza mucho. Me voy a subir por el lado y ir pescando por el lado. Y dependiendo si veo cebas o no, me voy a cambiar a la seca porque es tan hondo que quiero probar. Puse un perdigón bien pesado para ver si llego a fondo ahí en ese sector. Ahí se ve un ring. Hay veces que son cosas que caen de los árboles y a veces que es una toma. Voy a estar más atento. Escucha, y justo cayó una rama. No sé cómo voy a pasar, pero nos vamos a ingeniar. Así es como se ve desde aquí arriba. Ahí debe haber un mero profundidad y más a la derecha aumenta. Estoy tratando de ir lo más callado posible, pero hay harta rama. Viene bastante sucio. Esa espuma no es... eso es contaminación. Vamos a ingresar esta caña ahí. Bueno, hay dos peces que no quisieron la ninfa. Aquí el agua baja lenta. Ahí está. Uy, la mea trucha, hermano. Pensé que la había agarrado. Le agarré uno de estos. Perdón, peces. Bueno, cayó el agua. El tremendo fail. Hay una grande acá. Uy, pensé que la había agarrado. No, yo creo que me vio y se fue. Estaba aquí, ya no la veo. Miércale. Ahí me ha despegado la roca. Ahí me ha despegado la roca. Ahí me ha despegado la roca. Hay varias trucha ahí abajo y no agarro ninguna. Andate, cabrito. Ya. Voy a aprovechar que me enredé, voy a cortar y voy a poner una ninfa de pelo a ver si es que engaño a la trucha. Sigo sacando estos bichos con ninfa de pelo. Pero la trucha grande no quiere nada conmigo. Está aquí. Hay un cardumen de estos otros pescados. Bogas. Y pasó para arriba. El problema es que cuando anda con el cardumen se me puede adelantar uno de esos otros peces que es lo que me ha estado pasando. Ven. Otro. Ya. Voy a empezar a mover. Si ya no la agarré, ya no la agarré. Uy. Ahí vino más grande. Esto es como una piscina de peces. Y no he podido agarrar ninguna trucha. Puta mala. Puta mala. No me tocas. Uy. Ahí pasó. Voy a esperar que la vida termine y voy a lanzar hacia arriba otra vez. El entrenamiento se fue a la mierda porque debería seguir avanzando. No está resultando. Este debe ser el doceado cacho o boga que agarró. Uy. Me cortó. Bueno. Es mal. Aquí me cortó. Acá y no. No truche. Vamos a probar con mosca seca. He estado viendo unas cebas. Son muy esporádicas. Pero... Vamos a reponer la mosca. Una cebra mich. Tipo perdigón. Pueden ver un video en el canal. Voy a dejar un link en la descripción. Bueno. El campeonato. O sea, la... El entrenamiento se fue a las pailas. Me obsesioné. Me obsesioné. Me obsesioné y... Al final no entrené nada. Lo que sí voy a reconocer es que me las ganó porque fue imposible pescarla. A ver si ahora con seca podemos hacer la diferencia. Vamos a lanzarlo la última vez. Me enredé. Bueno. Algo quiere que pesque con seca. Voy a tener que llegar a limpiar la línea porque es que el agua está más sucia. Ahí saltó una grande. No sé si lo escucharon. Vamos allá. Ahí agarré una trucha en la seca. Por fin. Venga. Vaya acá. Eso. Vamos, vamos. Echale. Excelente. Me hubiera gustado. A ver si lo he filmado en cámara. Pero... En acción. Vamos. Vamos. Venga. Vamos. Usar la mosca. Bueno. Ya la vamos a revivir. Es la primera trucha del día. Está bonita che. Marca. 23. Gracias truchita. Está un poco incómodo acá. Pero siempre hay que acomodarse porque en los campeonatos no cortan las ramas para que uno pesque. ¿Qué hacemos ahora? La mosca está totalmente ahogada. Podemos usar esta goma de silicona. Pero como les comenté en algún video. No sé si se lo comentaba últimamente. No me gusta para nada. Si se fijan no... No vibra muy bien y no limpia. No seca nada. El cambio en elástico. Vibra mejor. Y ya la está secando mejor. Lo que vamos a hacer ahora es... Después de tocar la guitarra un rato. Sumergirla en polvos. Easy Dry. Estos son los polvos que lo único que hacen es secar la mosca. Hay otros que le dan flotabilidad. Esta la seca. Pero ya que está llena de polvos. No le vamos a echar ningún gel. Porque si no las alas van a verse afectadas. Vamos a ver si podemos sacar otra. Vamos a anotarla. Y después de que saquemos otra por la hora. Ya nos estaremos despidiendo. A ver que hora es. Puta, ya se me va a ir el bus. La mierda. Bueno, obligado a pescar una hora más. Ahí cayó donde más o menos quería. Bueno, pensaría. Yo no la veo en este momento la mosca. Pero las truchas si la ven. Toda la espumita. Bueno, para variar. Prendo la cámara y no cooperamos. Lo voy a poner de rodillas acá. Lo voy a poner de rodillas acá. No hay casa. Lo voy a cambiar. No la veo bien. Bueno. No me fui zapatero. No entrené mucho. Pero me divertí a lo loco. Así que. Bueno. Espero que este video les haya gustado. Pero siempre es más provechoso estar en el río. Estar viendo videos en la casa. Así que los invito a pescar. Si no están en temporada en su país. Los invito a atar mosca y a prepararse. Pueden aprovechar de aprender. El bus está a pasar por pasar en 5 minutos. A ver si alcanzo a agarrarlo. Antes que me deje por acá. Después veo lo de la línea. Que no me deje, que no me deje. Si el paradero está justo aquí al lado. Si les gustó el video darle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Aquí. Está la subida. La salida por otro lado es más cómoda. Pero. No quiero que me deje el bus. Mi familia está en casa. Los perritos pescadores. Porque tengo 2 perritos. Y mi señora. Bien. Quedan 2 minutos para que pase. Vamos a apagar el reloj. En el menudo. Adiós al final. Buenos días. Hola. Buenos días. Gracias. 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 Bueno, tenemos muchos pescas, ¿eh? Peque bastante, ¿o? Pero, peque más boga que tucha. Ah, claro. Hay muchos peces. Ya tengo de... ¿En la zona libre sin muerte que hay aquí? ¿En la zona libre sin muerte? Sí, sí, del puente para arriba. Hay muchas bocas por ahí, costaron cruchas, pero las plumes son por parámetros. Por arriba hay cantidades. Lo que no hay pescado es el nora por acá. Mira que yo paseo por aquí con el perro y antes veía la crucha, yo no veo nada. ¿Y los salmones alcanzan a subir por la presa? No sé, yo no oí que hay aquí. Está para que suba, pero... ¿Porque del trubia hacia arriba sí sube? Por el trubia los salmones sí suben. Ah, ya, ya. Por el narón creo que aquí ya paran. Aquí no creo. Ahora mismo no tienen agua para pasar. Ah. ¿Usted no pesca? Sí, no, yo no. Nunca, mira, nunca me llegué a pescar. A mano así, antes cuando... Se podía, bueno, se podía. Se podía. Se podía. Pero con mucha mucha mucha... ¿Le ha disminuido mucho la población de trucha? ¿O ha disminuido mucho la población de trucha? Sí. Antes, estoy hablando de ello, era un crío. No, no, no. No, 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 no. En los ríos. Yo nací en un pueblo de Grau. Sí, no. En los ríos. En los ríos, antes, entregaba las fincas y había envase. Y cuando se metiese el agua para la fin de la tierra. Así, porque es atestado. Era increíble esto. Ni el guila, sí. Todo esto. Está bien. Está bien. En los prados, donde se desplazó... Que no se desplazó. Que no se desplazó. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Pero todo fue a... Por la mera. Se desplazó. Bueno, en León cambiaron la ley hace 5 años. Y ahora todo es sin muerte el León. En Castilla y León. ¿Todo sin muerte? Todo sin muerte. Todo es sin muerte. que devuelven la que he hecho o no? Claro, para que... Yo en... en León y en... en Valencia de Don Juan no hay allá de Valencia de Don Juan en Valera tampoco en un pueblo bueno está la carretera que va a Valencia de Don Juan de Valencia de Don Juan a muchos años con el cura del pueblo y la pesca la pesca el sábado pasado también vine la semana pasada y había un evento en Truya de la gente se dice que eran unos carros alegóricos que adornan domingo pasado ¿cómo se llama esa fiesta? porque se hace todos los años me contaron no, no, todos los años se hace todos los años en la misma fecha me decía la gente que participan todas las familias con los niños se tiran se hace ahí mucha colaboración pasa poca agua porque no hacían canoas entonces para eso no hay agua en el río este hay un envase arriba en el patrimonio aunque la locomoción de esta no llega tengo que hacer un transporte hay un transporte pero ahora es un caraposa viejo hay que tomarlo San Andrés o hay que tomarlo en Truya no, pero coger en Truya también se puede coger se lleva a Santa Verga o hasta El Piroz tiene ahí hay un envase que tiene en patrimonio yo estoy yendo para no para Santa Verga hay dos ríos que forman en Truya si entonces ahí tienen canoas a la izquierda si a la izquierda entonces en todos los lados que llegue bus o tren he ido a pescar a Nora al caudal a la Yer si en el barco en el tren si he ido donde hay una iglesia San Pedro San Pedro de ahí ahí me manejo el río si ahí tienes el río si es un envase es bonito es antiguo esa iglesia es antiguo si la tienen bien conservada la otra iglesia que conocí pescando cuando me bajo en Ufo para caminar al río Ayer si tomo el tren que va hacia Puebla de Helena y en Ufo hay una iglesia que movieron para poder hacer el tren la desarmaron y la armaron a un costado de la oída bonita para poder pasar el ave si lo que no he ido hasta Puebla de Helena porque por Puebla de Helena también hay un río que pasa yo creo que en la semana a lo mejor voy a ir para allá los ríos aquí que en la historia están costados si muy bonito como dicen ustedes acá muy guapo 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 muy guapo